Música Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Miércoles 28 de agosto, hoy recordamos a San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. La liturgia nos presenta el Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículos del 27 al 32. Jesús habló diciendo, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero por dentro llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también son ustedes, por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas. De esa manera atestiguan contra ustedes mismos, que son hijos de los que mataron a los profetas. Colmen entonces la medida de sus padres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los obstáculos que Gandhi encontraba para convertirse al cristianismo, era que muchos de los cristianos que había conocido, no vivían las enseñanzas de Cristo, y se conformaban con una religión superficial y ritualista, dejando de lado el amor. Por motivos similares, aunque no eran los únicos, San Agustín retrasó su entrada a la iglesia. Reconozcamos la propia fragilidad y permitamos que Dios nos abrace con su gracia, para que no vivamos una religiosidad cosmética, es decir, simplemente exterior para ser vista por los demás. Dejemos que Dios nos limpie desde adentro, y convierta las raíces más profundas de nuestros modos de pensar, de hablar y de actuar. De manera que, cambiando el corazón, irradiemos la presencia de Dios a través del testimonio. Entonces veremos cómo serán muchas las personas, que al ver la coherencia entre lo que creemos y vivimos, se acercarán a Dios y a la iglesia. Haciendo mención al santo que estamos celebrando en este día, San Agustín. Algunas frases de San Agustín son, como por ejemplo, el que canta, ora dos veces. Haciendo alusión a la oración, que cuando le ponemos también ese amor, cuando ponemos también al servicio de nuestros hermanos ese don, ese talento, estamos orando doblemente, queriendo que podamos recuperar también esa dimensión del cántico, de la alabanza. Y una de las cosas que también San Agustín ha dicho es, en ese hermoso poema, Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Te buscaba afuera, mas tú estabas dentro mío. Entonces, poder también hoy buscar a Jesús, que está en nuestro corazón, en nuestro interior. Ya que es la única manera de poder ser coherente, poder ser auténticos en nuestra vida de cada día, en nuestra vida de cristianos. Y es descubriendo un Dios que nos habita, un Dios que nos ama, un Dios que es amor. Si yo sirvo en la iglesia, es por el amor. Y también eso lo ha dicho San Agustín, que siempre la raíz de nuestras obras sea el amor. Es decir, si hablamos, que hablemos por amor. Si callamos, que callemos por amor. Y así, en todas las cosas, que la raíz sea el amor. Y siguiendo el evangelio de este día, podemos ver como tres clases de personas. Que no solamente en este día, sino en estos días donde Jesús está hablando fuertemente a los escribas, a los fariseos. Y también nos está hablando fuertemente a nosotros. Porque quizás podemos decir, no, pero esto era para el tiempo de ellos. No, también es para nosotros. Cuando a veces nos mostramos muy bien por fuera, pero por dentro estamos destrozados. O tenemos muchas hipocresías, muchas contrariedades. No vivimos según lo que predicamos o hablamos. Entonces poder ver un poquito el interior y por qué no blanquearlo delante del Señor. Señor, me está pasando esto. Señor, ayúdame a hacer testimonio. También muchas veces caemos en el rigorismo. Y allí somos muy duros con los demás. Y no nos damos cuenta que a veces nosotros mismos no podemos vivir aquello que anunciamos. Y con esto no quiero decir que no haya que buscar siempre a Dios, buscar vivir todo lo que Él nos pide. Pero también debemos pedirle la luz del Espíritu para que Él nos ayude a comprender cómo tenemos que ir de a poco entrando en esta dinámica del Padre Misericordioso. Que siempre que nos hemos caído o siempre que nos hemos alejado de Dios podemos volver. Y está bueno volver a sus brazos, a su encuentro. Y por último podemos también diferenciar una tercer clase de personas que son aquellos que realmente dan testimonio. Que están viviendo esta dimensión de misericordia. Y que son capaces de ir de a poco superando sus dificultades, sus fragilidades y anunciando el reino de Dios con amor. Así también como lo hizo San Agustín. Oremos juntos. Amado Señor, una vez más queremos darte gracias por este nuevo día, alabarte y bendecirte. Darte gracias por todo lo creado, por todo lo que tú nos das a diario. Gracias Señor por este gran santo en la iglesia que tú mismo has llamado y has formado. También a través de la oración de su madre, de Santa Mónica. Te damos gracias Señor por San Agustín y te pedimos que también a ejemplo de él, nosotros, podamos vivir en la dimensión del amor, de la misericordia. Amado Señor, pon en nuestros corazones la paz, la amabilidad, la bondad. Pon en nuestros corazones sobre todo una gran comprensión y ternura. Primero con nosotros mismos, pero también con todos los que habitan en nuestro alrededor. Y danos la gracia Señor de buscar siempre la santidad para que de esa manera podamos ser testigos y testimonios de tu gran misericordia en el mundo en este tiempo. Te pedimos Señor también que nos ayudes a poder ser coherentes con aquellos que predicamos y anunciamos. Que también nosotros podamos ir viviéndolo de a poco cada día con la gracia y la ayuda de tu santo espíritu. Amén. María, reina de la paz y del amor, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bendecido y hermoso día, que podamos cada día levantarnos con esa fuerza que nos da Dios, que sale a nuestro encuentro. Poniendo todo en sus manos, les deseo que tengan un gran día, que el Señor los bendiga abundantemente y María Santísima los proteja. Será hasta mañana, si Dios quiere.